Me angustié mucho cuando Sara me dijo que se identificaba como una mujer. Pero esto no se trata de cuál es su color favorito, es mucho más que eso. No importa si cuesta aceptarlo, necesitas comprender, necesitas escucharlos y necesitas hablar con expertos. Cuando la vi en ese vestido, vi una mujer hermosa. Se sentía cómoda de ser como era. Gracias.